Bueno, ustedes ya saben que esta es una edición especial de Nunca Más, estamos transmitiendo en vivo en este momento. Nosotros los canales nos hemos convertido, creo yo, en este nexo con la población. Yo quiero invitar a que la gente nos llame al 631-8863. 631-8863. Sé que mucha gente está desesperada, está viviendo un panorama de desolación en este momento. Igual quiero transmitir un poco de esperanza, sé que yo estoy en este momento en otro lugar, también entiendo, veo las imágenes. Yo sé que hay gente que en este momento le está pasando muy mal y que probablemente no está llegando la ayuda a esos lugares. Quiero que nos llamen y nos digan para qué, para convocar a las autoridades para que vayan. También quiero decirles que en este momento en ATV hay muchas familias que están donando en la avenida Arequipa 3570 San Isidro. Miren todas las personas que han venido a donar, familias enteras, con niños, gente que realmente tiene todas las ganas de ayudar. Y hay una persona, sé que en este momento están empezando a entrar las llamadas. Ojo, hay que decir que Lima no es el Perú, que Lima no es el Perú. Hay lugares terribles como por ejemplo Trujillo. Ya está llamando una señora que se llama Magda. Están diciendo que Magda ya está conectada al teléfono. Magda, señora Magda. Señora Magda. Señora Magda de Trujillo. Aló. ¿Cómo está señora? Aló. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Marta, Marta, señora. Marta, señora Marta de Trujillo. Sí, Marta Martínez de Trujillo, señorita. No sé, quisiera decirle buenas noches, pero sé que no son buenas noches. Señora Marta. Señora Marta. Mientras tratamos de conectarnos, bueno, le sigo diciendo que... No, señorita. Estamos totalmente desolados, estamos solos. Señora Marta, vamos a tratar de comunicarnos. Por favor, vuelva a llamar. Nosotros queremos escucharla. Quiero decirle que yo entiendo este panorama, como usted me dice, desolador. Probablemente no está llegando la gente a Trujillo. Y muchas veces, pues, uno piensa que el Perú es Lima. Y el Perú no es Lima. El Perú no es solamente Lima. Yo, señora Marta, quiero que usted intente comunicarse con nosotros. Nosotros queremos ser el nexo entre las autoridades y ustedes, que en este momento sé que están viviendo un panorama terrible. Un sexto huaico hoy en Trujillo. Queremos escucharla. Vuelva a comunicarse con nosotros.